qué pasó mi banduchis no sé si es lo mismo que en el rincón poder ya estoy sacado de onda pero bueno cómo estás mi querido poder latino pues bien aquí andamos un poquito acalorados está de la verdad bastante calor si planta un árbol por favor no no lo veas para ti sino velo para tus nietos creo que es necesario pero bueno más que un árbol deberíamos de plantar más parques más más lugares y la vez que existe el calo está de la chingada y plantar putazos también porque luego hace falta a los pendejos que puedan árboles tiran basura contaminan hacen sus desmadres se meten en las filas y bueno no quiero hablar más de groserías porque estamos en vivo para todos ustedes y en esta nueva sección que se llama anécdotas me quiero poder y el tema es mi primera vez como fue tu primera vez mi querido poder híjole fíjate que recuerdo perfectamente iba yo nadando en putiza con millones de otros cabrones y de repente empezaron a gritar ahí está ahí está yo que volteó que dónde está y una pinches perotas o primera vez de que wey porque yo no estoy ya me remonté a cuando yo me metí a la pincha bolo ya no estamos yo se está preguntando de tu primera vez con tu consola con tu videojuego y tú y por qué no con tu pareja no es que eso de tu pareja siendo muy ya muy muy profundo no no cuál fue tu primera vez cuál fue tu primera novia para que no se me tan tan novia para no levantar el morro porque ya ves con la gente muy morbosa morbosa novia novia a la cual yo me le declaré como novia ajá puta madre déjame acuerdo cabrón fíjate bueno bueno yo te recomiendo rápidamente mi primera consola y ya muchos no la conocen de hecho ni la conocerán y no se las vamos a mostrar para que se les quite atari si acaso va a ser una una pantallita no poder fíjate que mi primera consola se llamó de hecho no sé ni cómo se llamaba nada más sé que la conocemos por el ping pong que era subían y bajaban esas mamás y la pelotita exactamente mucho mucho más vieja que el atari wey el 2600 o sí que 2600 mucho más vieja que el atari wey entonces nada más el control era era una madrecita así tenía un scroll como de ecualizador de volumen subía y bajaba y era todo había otra como un fader como un fader exactamente o una perilla y era todo wey y de los dos lados de la pantalla así como tipo tenis dos barritas este jugabas este ping pong o tenis y eso era todo fue la primera consola que vi que era de nuestro señor padre hoy soy unos pinches rayos que creo que ya no voy a ir por mi tequila pero bueno entonces así esa fue mi primera consola poder pero bueno mi mía 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 de mía no este era de nuestro señor padre y cuando quería y le daban ganas no la prestaba o la sacaba y se ponía a jugar y también era bien era bien macizo para los videojuegos no sé si creo que no te tocó a ti cuando se ponía a jugar el pacman lo recuerdo muy vagamente que pero recuerdo más cuando se pone a jugar el doble dragón que desde si ustedes a ver quítense pendejos y cuando 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 jugaba el pacman que eran el atari precisamente porque fue antes del nintendo porque tenemos un atari si mal no recuerdo para desafanarlo y para que perdieran un pedo no se estaba como llegábamos de la escuela a la una de la tarde que más o menos era la hora que salíamos dos dos y media una de la tarde y mi mamá nos daba de comer ya sabes como ya sabes siempre siempre ha sido de que nos daba de comer tarde 4 o 5 de la tarde no nos llegábamos y este no en mi canal y yo el mayor y yo así como que este en secreto prendíamos el atari nos íbamos a poner a jugar y en eso llegué a mi papá nos veía así de quieren jugar sí pero primero déjenme jugar a mí primero hagan la tarea en lo que juego no y hacemos la tarea en chinga pum pum en lo que él jugaba y ya 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 acabamos de acabamos de no más que me meten y ya los dejo jugar nunca lo mataban cabrón nunca lo mataban y ya este ya no más escuchamos el grito de mi jefa ya vénganse a comer ni modo vámonos a comer apagaba la consola güey increíble increíble la verdad increíble está esa anécdota no 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 estaba estaba cañón güey esa situación de que queríamos jugar llegaba a él y olvídate ya no juegas y lo mismo pasaba con el double dragon así así se sirvió y tú como fue el primer mi primer videojuego fue en pc y fue la show me parece como crees con dos y yo recuerdo si fue mi primer videojuego con la no jueces super nintendo ni 64 y hoy es cierto es más adelantado no entonces si fue entonces el nintendo fue el mario así como no fue el mario el mario 1 a no es cierto no güey creo que era la tarde donde estaba el de policías y ladrones que se ven las escaleritas cruzadas entonces fue ese fue mi primer ya me acordé tiene razón hasta ese punto yo ya podía jugar o me dejaban jugar jugaba muy poco porque estaba medio manco hasta la fecha nunca se me quitó este y si jugaba esa madre hay un por ratos tiene razón fue mi primer videojuego cuando yo ya tuve el mando en mi control de la tele de la pinche palanquita y el botoncito así es este correteando al pinche al ladrón como como le dice el caco le decían este que es alcanzar el caco le dice mi mamá y se alcanza el caco y es como pendejo y nunca lo trape creo que te sacas un par de veces nunca lo atrapaste güey pues estaba súper morrito está vacío manco que se es ese súper morrito y pues ahí me tienes ahí de este pero si es estaba medio acá porque tenías que subir o sea estaba estaba chingón de había elevadores y si le acabas más de electrocuta vas no sé qué pedo si estaba muy chingón si eran escaleras eléctricas en los extremos porque era un edificio acaba de mencionar que el juego se basaba en un edificio iba subiendo por pisos creo que nada más eran tres pisos la planta baja primer piso y la azotea no sé no mal recuerdo a lo mejor había más así nada más abate pronto me recuerdo que era así y pasabas un escenario del primer piso por la primera escena y limpia no la segunda escena a lo mejor venía un carrito de supermercado y le tenías que brincarlo porque si no te como sea esto te mataba en la siguiente escena a lo mejor venía volando un pajarito o no sé qué madres era no porque era natal y era piscaleado y tú te imaginabas lo que tú quisieras porque era no sabemos no y así vas pasando los los escenarios y si el caquito como dijiste tú el caco llegaba a la azotea y regresaba ya se te daba la fuga no ya no lo puedes atrapar entonces era un buen juego muy divertido y tenía su su nivel de dificultad no bueno pero bueno que me confundí con el hecho pero es porque era de los juegos donde yo me clavaba bien cabrón es que ese juego no es de aventarte 20 minutos no era de aventarte fácil horas ahora de aventarte una mínimo o la difracción porque tienes que construir todo el imperio tu ejército la verga y media pero este pero fue de los que más me clavé ya posterior a ello fue obviamente en el dreamcast el siempre juego que he dicho este recién el código de verónica este que ahí fue donde también me clavé un puterísimo uno de pendejo pues no sabía no yo me ponía a jugar ahí este ahorita lo acabo a ver hasta dónde llego y pues como no teníamos la pinche memoria pues valía madres al inicio ya después pues ya este lo guardábamos y todo pero pero sí 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 fíjate que sí me 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 sacudiste con ese cerebro salió este que sí sí cierto fue el primer juego ese de policías y ladrón no no sé cómo se llamaba cómo se llamaba te acuerdas no ni ni puta idea no recuerdo porque así así le decíamos policías y ladrones no mamá así porque estábamos bien morros y bien no tenemos y luego luego nos nos salíamos precisamente a hacer esa temática no de jugar policías y ladrones con el eidani y todo ese desmadre pero este pero bueno sí 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 eso fue mi primera vez en el tema de los de los de los videojuegos mi primer cómo será mi primera experiencia fíjate no sé cuántos años haya tenido en esa época y fíjate que yo tengo recuerdos de hace hace desde morrito no es más tú tú vas a tener mayor conocimiento que yo yo tengo recuerdos de las fotos que me tomaron cuando tenía el pantalón verde las que están en las que estaban en el marco que me hasta me echaron salsa y fue un fotógrafo ya la casa y todo ese desmadre este y luego me paraba como que me tambaleaba pero no me caía y yo recuerdo eso también recuerdo el tema de las fotos no al 100% pero si tengo recuerdos vagos qué edad tendría ahí no no sé como no más de un año o un año cuando mucho y tengo tengo recuerdos vagos de eso cuando luego yo externo esto la gente luego dice que no 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 me creen pero si esas neta tengo sus recuerdos este fíjate que si no estoy buscando el juego de atari wey en inglés se llama capstone capstone keepers pero si salió la versión la versión del español wey y si se llamaba policías y ladrones curiosamente a lo mejor si era esa potencia o quién sabe la neta quién sabe no nos vamos a mentir porque ahí si yo yo no me acuerdo dime si no lo no lo recuerdas ahí está sí sí era ese sí efectivamente si dice policías y ladrones ahí dice sí 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 era ese efectivamente entonces yo creo que por eso se quedó policías y ladrones sí entonces digo ya está por demás que yo lo mencioné antes de que me mostrarás la imagen quiere decir que sí efectivamente así se llamaba policías y ladrones para que vean que si realmente tengo recuerdos desde hace que desde que era muy pequeño no desde épocas antes de cristo no y bueno lo tanto y con las viejas ya te acordaste porque yo mi primera vieja la primera vez que me le acerqué fue en la primaria y una morra que me gustaba y su nombre era marta y me gustaba mucho y fue en segundo de primaria y me la recargaban en él cuando ella escribía porque eran mis citas escribía así me ponía mi cabeza en aquí en esta parte del antebrazo y un día en una firma de boletas alabados el señor como que se emputó la morra mamoncita este mis papás no llegaron a tiempo llegó la mamá de esta morrita porque ves que te toca se sentaban siempre en pareja con una mora no en aquella época y llegó su mamá y le empezó a dar la queja no pues cuando yo estoy escribiendo se requiere pone su cabeza aquí y la señora no no hijo no lo no lo hagas que por favor de corte bien y así así sí sí ya así ni pedo no y desde ahí dije pinche morra la odiegue la odie pinche no fue un fracaso para las para las viejas cuando el niño pero pero bueno sale llegaste no lo llegaste y como decíamos en esa época si sabía que le gustaba no 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 sé cómo no recuerdo la vez que no recuerdo porque si este si sabía que yo que ella me gustaba si se lo sabía pero por x o yo razón ya no no platicamos como que me fui más por el lado del relajo del despapalle que por las morras y de ahí ya no me volvió a fijar ninguna morra hasta la secundaria imagínate si fíjate que mi primera experiencia tú la conoces ya ya me acordé este fue con unas gemelas que en realidad no eran de gemelas eran tríates eran dos morras y un güey en eso fue en la primaria si mal no recuerdo fue en tercero de primaria si tercero de primaria si mal no recuerdo su nombre era valeria y la otra era valentina creo y el güey se llamaba víctor todos con v el chiste el chiste el que sí sabe la historia porque yo me enteré a muchísimos años más tarde como estuvo el pedo y eso me lo comentó este nuestro hermano mayor él fue cuando me contó la historia dije no mames yo no sabía eso y puso uno de morrito tercero de primaria cuantos años tienes como ocho años este y cabe mencionar que yo entré un año antes a la primaria entonces por eso también como siete años tengo el dato ajá entonces pues estaban las gemelas y pusimos la tiene y resulta que una de una de las gemelas también yo le gustaba entonces me tienes y voy y le digo oye este no me acuerdo un compañero dijo oye qué pedo este ve y habla de una de las gemelas aquí en la que quieras voy a hablarles a ellos y como si ahora la que quiera digo bueno y ya va por una y ya me dice que qué me quieres decir y yo así como que hay es que me da pena no no chingues bueno ya después de tanto que que fueron dije no pues que si quieres ser mi novia no pero resulta que la historia real es de que ya años más tarde mi carnal el mayor me dice es que si le gustabas a tal no sé a quién si fue a valeria valentina no sé quién pero a una le gustaba dice y tú de pendejo fuiste le cantaste a la otra o sea le le declaré a la otra y hace puta madre exactamente pues de haber sabido pero pues bueno esa fue mi primera experiencia ya obviamente ya años más tarde pues ya ya fue fueron otras historias pero si me acordé de esa y si dije no mames la primera que le dije eso de quiere ser mi novio fue en tercero de primaria efectivamente pero bueno así las cosas me equivoqué no se metan con gemelas porque es un pedo lo bueno que eran gemelas buenas eran tirantes pero lo bueno que el tercero era way sino imagínate tres viejas a su puta madre estaba cabrón fíjate curiosamente quiero pensar que me pasó algo muy similar con las gemelas de acá que conoces pero bueno vámonos mi equido poder latino vámonos ya estuvo hecho este anecdotario y bueno pues ustedes cuéntenos este qué experiencias tuvieron de su primera consola de su primer amor en la caja de comentarios y lo comentaremos más adelante te parece poder perfecto pues no sé si tengas más algo que agregar pues no saluditas banda gracias por vernos por llegar hasta aquí y pues bueno aquí a lo mejor conocerán un poquito más adentro de nosotros como como ahorita ya conocieron por ahí ese es nuestra primera vez en general no en los videojuegos y en las chicas y pues bueno van a seguir enterándonos enterándose más de estos temitas un poquito más personales y otros pues obviamente en el tema de los videojuegos y pues bueno yo soy poder latino nos vemos a la siguiente bandita sale pues yo soy dracon recuerden suscribirse darle activar la campana de notificaciones para que ven todos los pinches videos yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos